Un saludo para el maestro Ronnie, para el maestro Pepe, para Marquitos, muchas gracias por invitarme aquí al festejo de tu niño. Vamos a tocar un bonito tema, se llama Juguito de Piñesis Instrumental. Tiene placer este luz. Sí, sí se ve, ¿no? Vamos a improvisar, a ver si sale. Échale. Empieza. Un, dos, tres. Ahí está, ¿verdad? Sí. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. 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 ¡Ciérrale! 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 ¡Y en el teclado el maestro Pepe! ¡Ciérrale! 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 ¡Gracias por ver! ¡El Maestro Pepe en Acción! ¡El Maestro Pepe en Acción! ¡De la boca el Maestro Ronnie! ¡Y en la batería! ¡El Maestro y el Padre Pepe en Acción! ¡Marco Escoño! ¡Marco Escoño! ¡Marcoes! ¡Marco Escoño! ¡Scoño! Gracias por ver el video.